Yo estuve como encargada de residente de obra de parte de la empresa Barra y la Hermanos. Estuvimos varios técnicos, conmigo estuvo también la arquitecta Silvia Rey, que es la especialista en nuestra oración. El trabajo prácticamente consistió en liberarle al panteón de las capas de pintura que tenía, que era lo que le contenía, digamos, a toda la humedad que tenía, porque el panteón tiene que convivir con la humedad. Es por eso que vemos como unos manchones, que son la humedad propia del edificio. La idea del protocolo, o sea, el proyecto de intervención fue elaborado por las proyectistas, María Inés Azorero, de la Facultad de Arquitectura, y justamente consistía en volverle a la originalidad, o sea, cómo fue el panteón, cómo fue construida. El panteón nunca tuvo pintura, siempre tuvo revoque a la vista, que es el revoque que ahora mismo estamos viendo, tanto adentro como afuera. ¿Y ahora qué simboliza, por ejemplo, el panteón para vos? Y para mí es un gran orgullo, además de que es algo que me gusta, que estudié en la facultad y poder poner en práctica acá todo lo que aprendí, para mí es un orgullo. Queremos hacer un recorrido, que es estar por la costanera. ¿El panteón es la primera parada que ustedes hacen en este día? Es la primera, vinimos en familia. ¿En compañía de las familias? Sí, sí. ¿Y después que en cualquier otro lado podemos irnos a mirar? ¿Qué simboliza el panteón para usted? Y es lo máximo para nosotros los paraguayos. A ver. Vamos. 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 Gracias.